Laura y Ángel eran dos hermanos que eran huésfanos y pobres. Uno le gustaba mucho el fútbol y ella le gustaba mucho el diseño de ropa. Entonces el hermano se apuntó a un equipo de fútbol para jugar y Laura le enseñaba la ropa de actuación del equipo de fútbol. Y los dos triunfaron y los profesionales quisieron contratarlos para ir a Dubái y se convirtieron en unos grandes futbolistas. ¡Siii! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bonita la ropa! ¡No, no, no! ¿Lo dicen algo? ¿Lo dicen algo? ¡Oy, tienes un poco! ¡No! ¡Sí, ¿vale? ¿Viste algo más que sí? Muchas gracias, esto es para ti.